La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Pedro Velasco, asambleísta por avanza y también miembro de la comisión de fiscalización. Asambleísta, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un gusto saludarle y para compartir con ustedes la información. Muchísimas gracias. Asambleísta, la acusación de los asambleístas Luis Almeida y Salvador Quispe en contra del ex ministro de energía, René Ortiz, se basa en el supuesto incumplimiento de funciones por los problemas en las facturas del consumo de energía eléctrica en el anterior gobierno y por los efectos derivados de la eliminación del subsidio al combustible. ¿Cómo se demostró el incumplimiento de funciones en estos dos casos para que la comisión de fiscalización aprobara el inicio de este proceso? Para ubicarnos en contexto, Gisela, y para el país entero, quien califica primero un juicio político es el CAL. Uh-huh. Que pasa ese primer filtro pidiendo un informe a la unidad de técnica legislativa, nos remiten a la comisión de fiscalización, la comisión lo que hace es abocar conocimiento, verificar el cumplimiento de los requisitos del ciento treinta y uno de la constitución de la república, es decir, qué funcionarios pueden ser sujetos de un juicio político, inmediatamente se da trámite, se aboca conocimiento, se califica y se notifica al funcionario. ¿Para qué? Para que dentro de quince días, plazo, presenten las pruebas de descargo el funcionario interpelado o el exfuncionario interpelado y los asambleístas interpelantes también presenten las pruebas de cargo, es decir, nosotros todavía no podemos adelantar justificaciones o no del juicio político. Uh-huh. Después de la contestación y de la evacuación del periodo de prueba, que nos determine si ha habido o no cumplimiento de funciones, pero usted ha mencionado con acierto cuáles son varios de las causales. Hay algunas. El tema de la liberalización de los precios de los combustibles a precios internacionales. Estar argumentando el de la eliminación de los subsidios que venía financiando el Estado ecuatoriano para el precio de los combustibles. El tema de la no focalización del diésel a ciertos sectores estratégicos en el país, que es importante también para saber a quiénes debe focalizar y a quiénes no. En esta causal, asambleísta, justamente, en la eliminación del subsidio a los combustibles, esa se dio, entiendo, a través de varios decretos ejecutivos. ¿Por qué esta causal sirve para enjuiciar políticamente a René Ortiz y no al expresidente Lenín Moreno? Digo yo porque él fue el que firmó los decretos, no fue el ministro. Así es. Usted tiene toda la razón. Quien firma un decreto tiene que responsabilizarse por ello, y son decretos ejecutivos que salieron desde el Palacio de Carondelet. Sin embargo, la ley nos determina a nosotros hasta cuándo podemos ejercitar un derecho o una labor fiscalizadora de juicio político. En las constituciones antes de la vigente estaba previsto el que se lo puede enjuiciar un presidente o un expresidente de la república un año hasta después. Esto se eliminó y solamente queda constancia de que se puede hacerlo a través de los ministros y los asambleístas que al inicio se los ha mencionado, Luis Almeida y Salvador Quispe, deben tener los argumentos como para demostrar porque este proceso es como cualquier otro, demostrar con pruebas contundentes el que ha habido incumplimiento de funciones y tendrán al argumentar una de las causales la que se ha mencionado, demostrar con pruebas por qué se incumplió funciones, eso es lo más importante. Pero justamente cuáles serían las funciones de rectoría de estos decretos que Ortiz habría incumplido. Eh no nos olvidemos que el titular de la cartera de estado es el responsable de las acciones o de las omisiones que se haga o se deje de hacer en el ejercicio de cargo y cuando se hace lo que le manda la norma se está actuando en derecho y cuando se hace o se no se cumple lo que no manda la norma se estaría violentando el incumplimiento de funciones. Entonces tuvo responsabilidad directa el ex ministro Ortiz en los cobros indebidos a las planillas de luz. Quien define la política energética es el titular de la cartera de estado y quienes la aplican desde luego ellos no pueden ser sometidos a un juicio político porque es la cabeza principal de las instituciones. El tema de los incrementos no justificados de las tarifas de energía eléctrica fue algo que escandalizó a todo el Ecuador, no solamente a unos sectores, no nos olvidemos que en épocas de crisis, de pandemia, la gente sorprendida recibía notificaciones de pagos altísimos con el pretexto que se argumentaba de que como están pasando más en la casa, que ya no salen al trabajo, y que por eso se había incrementado escandalosamente. Y hay una causa concomitante con esta, que es la del incumplimiento a lo que establecía la ley de apoyo humanitario, que se emitió precisamente para combatir esos temas de crisis sanitaria, en donde se mencionaba de que no puede haber estos incrementos en los servicios básicos, por obvias razones, nadie estaba trabajando, nadie tenía recursos económicos, hubo desempleo, hubo despidos masivos, aparte de ello, la crisis que no permitía atender ningún requerimiento, por lo tanto, se van aglutinando varios de las causales, como para anclarlas también en este tema del cobro desmedido de energía eléctrica. Sin embargo, asambleísta, hace tres meses el pleno de la asamblea ya decidió archivar otro proceso y de interpelación en contra de el ex ministro Ortiz, impulsado por el ahora el ahora ex legislador, porque ya no es legislador, Denis Marín, entiendo, ¿No? Y fue archivado ese 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 intento de juicio político, porque ahora sí se da pie a a que se dé el juicio político. Cuando se posesionó la actual asamblea el catorce de mayo, se demoró unos días el integrarse las diferentes comisiones permanentes, y dentro de ellas la de la comisión de fiscalización. Cuando un ex legislador presenta una solicitud de juicio político, tiene que llegar con el curso normal, es decir, los plazos no se pueden suspender. Ni. Ni pasar. Y eso fue la causa por la cual la asamblea, en base a un informe que remitió la misma comisión, decidió archivar este juicio político, primero, porque no había el asambleísta interpelante, quien impulsaba el proceso, eso es lo normal que tiene que existir. Como pasa en materia jurisdiccional, si alguien presenta una demanda, tiene que haber el impulso procesal de quien solicita o una acusación particular. Acá no había quien. Segundo, los plazos ya habían precluido porque no podemos dejar en la indefensión, ni mucho menos, dejar de lado la garantía del debido proceso, tiene que haber eso. Y al haber incluido esos plazos, lo que se hizo es pedir a la asamblea que archive, pero eso no obsta a que puedan presentarse nuevo juicio político conforme lo han solicitado en la actualidad dos asambleístas en funciones, Salvador Quispe y Luis Almeida. Asambleísta, tengo que cerrar, pero sí me gustaría terminar con el otro tema que también se aprobó y que es el calendario de comparecencias por los casos INA Papers, Coca Codo Sinclair, y universidades emblemáticas. Las comparecencias se entiendo que se convocó a cuarenta y un personas entre los que están el expresidente Lenín Moreno, Edwin Moreno, Contopatiño, y la fiscal Diana Salazar, entre otros, según entendí, ¿Cuándo se iniciarían estas comparecencias? Interesante inquietud, Gisela. Hoy empezamos la comisión de fiscalización, nos instalamos a las nueve de la mañana, a recibir ya la primera comparecencia. En el tema de las universidades emblemáticas que las conoce el país, y especialmente recibimos hoy al interventor y al rector de la universidad en la que nos ha aportado información sumamente trascendental. ¿De qué universidad? ¿Yachay? Sí, la Yachay, hasta escándalo, porque mientras se habla que actualmente un rector está cobrando una remuneración de cuatro mil quinientos, cuatro mil setecientos dólares, en ese entonces se pagaba veintitrés mil dólares a una autoridad, y a otras mucho más, y ni siquiera hacían presencia en las instalaciones físicas de la universidad, lo hacían a control remoto, vía Zoom, desde países fuera del continente americano, y desde ahí administraban. De ese tipo de información hemos tenido, y yo he solicitado también hoy al presidente de la comisión que es necesario que hagamos una visita in situ, para saber y corroborar a más de la información que nos han proporcionado, de la documentación, también visitar el sector mismo, de la provincia de Inbabura, en el cantón Urcuqui, para saber cómo está esta universidad. Solamente para citarle un caso, y de aquí seguimos con otras comparecencias de universidades, y lo propio lo vamos a hacer con el tema de Ina Papers, es un tema que no lo vamos a dejar, es un tema que tiene que aclararse a la luz del país, no solamente porque le interesa la comisión de fiscalización, tenemos que ver el tema de Coca-Cola Sinclair, que hace pocas semanas atrás también visitamos en la central hidroeléctrica para verificar en qué estado se encuentra, y valga la aclaración para el país también, de que estos desplazamientos no son financiados por la asamblea, son financiados con recursos propios de quienes formamos parte de esta comisión de fiscalización. Bueno, le agradezco muchísimo asambleísta por habernos acompañado y por toda la información, muchísimas gracias. A usted, Gisela, una buena tarde. Una buena tarde, agradecemos a Pedro Velasco, miembro de la comisión de fiscalización.